Seguimos con más información y usted se imagina haber sobrevivido a cinco ataques de corazón a los 12 años. Conozca la historia de esta pequeñita que pudo derrotar problemas al corazón. Durante su infancia su corazón parecía estar saludable, pero de un día para otro su vida dio un giro inesperado. Dolor de estómago, el jueves había vomitado como mucho, un vómito muy raro, mucho como rojo. Y es que su padecimiento cardíaco no presentaba síntomas. Ella se ha podido morir en cualquier momento, en la escuela, en la casa y nosotros no hubiéramos sabido por qué motivo se pasó. Esta pequeña guerrera lleva desde el mes de mayo recluida en un hospital, ha sido sometida a innumerables cirugías y hasta estuvo conectada a un aparato que la mantenía con vida. Si la niña tuvo cinco paros cardíacos en esa misma noche, pasar a una máquina para que no muera. Iba, las máquinas corrían, las mangueras corrían y solo le dije a Dios, dame fuerzas. Pero la fe de sus seres queridos los llevaron a no darse por vencidos y decidieron que mientras Lía siguiera luchando, ellos también lo harían. Y fue cuando ocurrió lo que su familia asegura fue un milagro, justo cuando las esperanzas se agotaban. Encontraron un corazón para Lía. Aunque ellos no saben quién es el donante, sí saben que su corazón late ahora para darle vida a Lía, una vida que una cardiopatía con Genita estuvo a punto de arrebatarle. No ese corazón, gracias a la familia que donó ese corazón. Mi hija ahora puede estar con vida y tal vez algún día podamos conocer a esa familia. Su familia asegura que su historia ha despertado la compasión de cientos de desconocidos que han donado a su página y le han dado cariño, dándoles también la fuerza para luchar por su completa sanación. Solo un milagro fue que ella se pudo mantener en vida. Increíble, señores. Un ejemplo de perseverancia y muy lamentable que haya pasado por tanto problema de salud a tan temprano.